La fórmula dice logaritmo de 1 es igual a 0 para cualquier número que esté por aquí abajo. Aquí en el ejercicio logaritmo de 1, como dice logaritmo de 1 entonces podemos utilizar la fórmula y colocamos 0 porque acá dice 1. Acá debajo puede estar el 11, el 7, el 5, cualquiera, cualquier número que se pueda colocar acá. Así que, respuesta final.